Bueno, pues vamos de inmediato con las informaciones, Onicela, porque las altas temperaturas pueden estar empeorando los males cardíacos, por lo que especialistas en la salud te están aconsejando, y atención con esto a todos los ciudadanos, aumentar la ingestión de líquidos y evitar en lo posible las actividades físicas e intensas durante las horas de calor con ese sol intenso, que aquí la gente cree y dice, ah no, mira el sol para su dama, y eso hace daño. Así es, Hugo, ojo con eso señores, y como nos cuenta nuestra compañera Marisela Portorreal, informes recientes indican que el 35% de los dominicanos sufren de hipertensión arterial, veamos. El calor puede provocar cansancio, confusión e incluso ataques al corazón, así como empeorar las condiciones existentes, tales como las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y entonces, con el calor, por un mecanismo que ya explicamos, de que se cierran los vasos sanguíneos, esto incluye también las arterias coronarias, y entonces puede haber crisis dolorosa, crisis de dolor de pecho, o sea, angina, y si no se trata a tiempo, si el paciente no va a tiempo al médico cardiólogo o a la emergencia de los centros especializados para eso, entonces puede tener desencadenado un infarto. La cardióloga Ileana Aureña afirma que las personas mayores figuran entre el grupo de los más vulnerables durante la época de calor, por lo que deben tener cuidado especial. Y son las edades extremas. Las edades extremas quiere decir los niños, los envejecientes, los pacientes obesos, o los llamados gordos, y también los pacientes que tienen factores de riesgo. Quiere decir los pacientes que sufren de la presión, los pacientes coronarios, o sea, que han sido diagnosticados con infarto, o angina, y los pacientes que toman ciertos medicamentos, como es los diuréticos, los beta-bloqueadores, y los diabéticos. Ileana recuerda que la salud del corazón no se va de vacaciones, es por ello que una correcta hidratación y alimentación es fundamental para la seguridad del corazón, sobre todo en los días que se registran altas temperaturas. Evitar las grasas, las comidas calientes, hay que emular las comidas ligeras, las frutas, las fibras, y ante cualquier desvanecimiento o cualquier síntoma que usted se sienta extraño, pues entonces acude inmediatamente a una emergencia o a su médico. La cardióloga aconseja además que a la hora de ejercitarse, los ciudadanos deben hacerlo temprano en la mañana o al atardecer, y evitar exponerse al sol de 10 de la mañana a 13 de la tarde de manera prolongada. Y si usted va a caminar, trate también de hacerlo por la sombra, trate de hidratarse antes de salir, llevar su pote de agua para que cada 15 o 20 minutos ingiera, y evitar así la deshidratación, porque va a seguir la ola de calor. Y Leana Ureña refiere algunas medidas sencillas para contrarrestar el calor. En la casa, por ejemplo, posponer el uso de los grandes electrodomésticos, evitar actividades arduas, así como usar vestimenta liviana y de colores claros. En la calle, propone combinar varias diligencias en una sola salida, colocar protectores en las ventanas para bloquear la luz directa del sol, entre otras. Marisela Portorreal, NCDN.